Bueno, esta semana vamos a empezar con un proyecto que va a servir para controlar proyectos. Vamos a ver cómo utilizando Excel, por un lado, que va a ser la interfaz principal que vamos a utilizar y complementado con Google Forms para recoger información, vamos a generar un sistema que nos permita, de una forma básica y sencilla, controlar todas las actividades relacionadas con los proyectos que tengamos en marcha. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a ello. Vamos a empezar con una pequeña plantilla que nos va a servir para visualizar cada uno de los proyectos donde vamos a poder elegir el proyecto que estamos trabajando y las acciones que están relacionadas con ese proyecto. Y el objetivo es utilizar Google Forms para ir cambiando o añadiendo información a esta hoja, lo que va a permitir que la utilicen varios usuarios a la vez. Entonces, para empezar de todo, ¿qué necesitaríamos? Generar un proyecto. Empezamos de cero, tenemos una plantilla que vamos a tener que ir rellenando, ¿y cómo lo haríamos? Pues, como la acción de generar un proyecto la queremos establecer a través de un Google Forms, vamos a ello. En blanco, para crear un formulario nuevo y crear nuevo proyecto, la pregunta o un dato que queremos recoger, que en este caso va a ser simplemente una respuesta corta para que los usuarios puedan añadir qué nombre del proyecto quieren crear. Vamos a visualizarlo. Este sería el formulario, luego ya le queremos dar diseño y para que todo tenga una coherencia, pero ya podríamos crear aquí nuestro primer proyecto. Si le damos a enviar, simplemente para que genere lo que sería este primer movimiento, ya vamos a poder ver que las respuestas se van almacenando en una hoja de cálculo. Y aquí ya nos aparece lo que acabamos de crear. Un formulario con otro proyecto, mi segundo proyecto. Y le damos a enviar. Veremos que se nos actualiza la hoja añadiendo ya también esta segunda línea. URL, que es la que vamos a pegar en la plantilla para tenerlo a mano. De momento lo dejamos aquí, luego ya le iremos dando el formato que queramos, pero ya sabemos que si nosotros le damos a este link, nos va a ir a abrir el formulario Google Forms, donde nos va a permitir crear un nuevo proyecto. Perfecto. ¿Pero cuál es el objetivo de todo esto? Pues el objetivo de todo esto es que podamos recuperar esta información en Excel. ¿Y para eso qué hacemos? Dentro de la hoja de cálculo que está almacenando las respuestas del formulario o las líneas que se ponen en el formulario, hacemos Archivo, Compartir, Publicar y elegimos que las respuestas del formulario 1 nos las comparta como si fuese valores separados por comas. Ok, le damos a Publicar, Aceptar, y nos aparece aquí una dirección URL, copiamos, y esto es lo que nos va a permitir enlazar nuestro Excel con los datos recogidos en el Google Forms. Vamos a Datos, Obtener datos, desde otras fuentes, porque lo vamos a buscar a la web, ya que está en la hoja de cálculo de Google, nos abre un asistente para que podamos rellenar la información necesaria para que se realice el vínculo entre la información de Google. Y nuestro Excel nos pide que le digamos la dirección URL, que es exactamente la que hemos copiado del formulario, y aquí es donde nos pide que configuremos los parámetros básicos de esta carga, le decimos que el delimitador es la coma, y vamos a buscar que el tipo de caracteres que tiene el archivo sea el 65001, Unicode, para así evitar los problemas con acentos, señes, este tipo de información. Ok, una vez ya tenemos esto, le damos a Transformar datos, el editor de Power Query, y aquí lo único que vamos a hacer es agregar una columna con columna de índice que empiece en el 1. Y esto nos va a generar una nueva columna que nos va a numerar cada una de las respuestas que vamos encontrando del formulario. Ok, pues ya tenemos esto, le damos a Cerrar, y que nos cree esta hoja dentro de Excel. Después de hacer esto, vamos a ver que nos aparece aquí una hoja, que vamos a llamar Proyectos, con todos los proyectos que tenemos disponibles. Ha estado realizado el vínculo entre Google Forms y Excel que nos va a permitir alimentar la plantilla con los proyectos que tenemos disponibles. Para verlo funcionando, podemos ir a la template que tenemos preparada, le damos al vínculo que teníamos preparado, que hemos copiado antes como referencia para crear nueva información, podemos crear nuestro tercer proyecto. Le damos a Enviar, y de esta forma, si volvemos a nuestro Excel y le damos a Actualizar toda la información, proyecto, este proyecto, podamos elegirlo en función de los proyectos existentes, es decir, de la información que hemos actualizado. Por lo tanto, vamos aquí, le damos a Validar datos, Validación de datos, y le vamos a decir que nos busque una lista, que vamos a hacer que aplique la función indirecto, ya que los rangos que generan las tablas no se pueden utilizar directamente, hacemos comillas y llamamos Proyectos, y le damos, perfecto. Pues es el plegable que nos permite elegir entre los proyectos que tenemos abiertos. Y volvemos a lo mismo. Si yo voy a generar otro proyecto, que va a ser mi cuarto proyecto, cuando le doy a Enviar, ya me genera este cuarto proyecto, y si vuelvo a mi Excel, y actualizamos toda la información disponible, lo que nos vamos a encontrar es que aquí ya tenemos disponible también el cuarto proyecto. La idea va a ser ir jugando con estos dos elementos, Google Forms y Excel, para ir añadiendo y modificando información que tenemos. Igual que hemos añadido proyectos, vamos a ir añadiendo acciones, y vamos a también añadir modificaciones de acciones, y cada uno de estos pasos va a tener un Google Form asociados. Bueno, espero que os haya gustado. Durante esta semana iremos enriqueciendo todo esto, hasta que al final tengamos una aplicación real que podamos utilizar y que podamos aplicar en el día a día. Bueno, hasta pronto. ¡Gracias!